Hola muchachas, hoy vamos a hacer un maquillaje a petición y voy a estar estrenando la paleta de Huda Beauty que me compré hace tiempito y pues la tenía guardada ahí, no sé pa' qué, pero bueno, está súper hermosa Pero vamos a empezar antes con un primer para sombras, este de aquí es de Otsuo que me encanta, luego voy a utilizar esta sombra marroncita bajito Antes voy a estar poniendo unos tape al lado de los ojos, de los párpados para que así nos quede bien recto y bien bonito sin tener que limpiar Luego voy a estar poniendo como sombra de transición este tono que parece un meloncito súper bajito la verdad con una brocha de difuminar Vamos a estar difuminándolo en todo nuestro párpado hacia arriba, hasta la cuenca un poquito más arriba para que así los colores se integren súper bonito y tenga ese degrade bonito Luego vamos a quitar los tape y ya quedaría pues súper rapidito, entonces voy a estar agregando un poquito del marroncito otra vez para que así se ponga un poquito más oscurito Luego voy a estar utilizando este dorado súper hermoso como pueden ver, súper intenso, muy bonito, me encantó las sombras la verdad de esta paleta Niñas, amé, amé, realmente amé la paleta, ¿ustedes qué opinan? A mí me encantó la pigmentación y o sea difuminar sin tanto esfuerzo, no sé, me encantó Luego voy a estar utilizando este delineador en la línea del agua de nuestros ojos para que la mirada se nos haga más grande Entonces voy a utilizar esta sombra negra y voy a estar colocando con una brocha pequeña en la parte inferior de mi ojo niñas como pueden ver a toquecitos Luego voy a estar usando esta sombra de transición en la parte de abajo, todo muy bien difuminado con otra brochita, no es con la misma Entonces así para que no se hagan de colores Entonces ahora voy a hacer mi delineado, como ya tengo más o menos la parte limpia lo de las sombras de encima Entonces nada más es solamente trazar una raya, trazar otra y formar como un triángulo invertido y rellenarlo No es tan complicado la verdad si tienen la sombra de encima ya hecha Bueno entonces ahí voy a estar colocando un poquito de delineador en el lagrimal para que se vea perrón Entonces voy a pasar máscara y ya casi casi está listo el maquillaje perrón elegante que pueden utilizarlo para cena Ahí voy a estar poniendo máscara de pestañas y unas pestañitas más o menos, bueno no tan dramáticas la verdad Luego voy a utilizar un delineador de labios de color pop que es un rojillo súper bonito Voy a estar utilizando ahora un cotonete y voy a estar difuminando toda la línea que hice con el delineador Entonces ahora voy a estar utilizando este labial de Huda Beauty y voy a estar colocándolo en mis labios Es un rojito súper bonito la verdad me súper encantó chicas Bueno entonces este de aquí sería el resultado, me súper encantó A la persona que me pidió gracias por su petición y espero te haya gustado este maquillaje para tu cena de noche Súper elegante, bonito y sin tanta complicación la verdad a mí me súper encantan estos maquillajes Así que si les gustó el video no olviden dejar sus deditos arriba, compartir el video De esa manera me apoyan muchísimo y les mando un besote y pues nos vemos hasta el próximo video Bye